Tras las palabras de Gustavo Petro llamándole la atención a una revista que no mencionaremos, el expresidente Iván Duque, ejemplo de ética y democracia, trinó lo siguiente. Cuando en una democracia se amenaza la libertad de prensa, la democracia misma está en riesgo. El matoneo a los medios de comunicación que hemos visto hoy no tiene precedente y amerita que la comunidad internacional se pronuncie al igual que los poderes independientes. Que cinismo le respondió Juliana Ramírez, periodista de Noticias Uno, y compartió este video de Iván Duque del 27 de mayo de 2022, en el que el expresidente desmentía el informe de Noticias Uno, en el que dijeron que él habría convocado una reunión urgente a escondidas con registradores que iban a escrutar los votos del próximo domingo. Me informaban que un medio de comunicación dijo hace unos minutos que yo había convocado una reunión urgente a escondidas con unos registradores que iban a escrutar los votos el próximo domingo. Esta reunión ni es secreta, es pública. Es una reunión con quienes hacen registro, pero de instrumentos públicos, no registro electoral. Y además, orgullosamente la teníamos planificada hace mucho tiempo porque quería estar hoy con los registradores para expresarles mi gratitud y mi aprecio por el servicio que cumplen en Colombia. Ese mismo día, Juliana Ramírez se defendió. Dijo que no era la primera vez que desde la casa de Nariño se estigmatizaba su trabajo y el de Noticias Uno. ¿Recuerdan cuando tildaron de Feigniew la noticia sobre el libro de la primera dama? Pues en otro informe, Noticias Uno denunció que la primera dama en aquel entonces le habría pedido al Archivo General de la Nación que patrocinara su libro autobiográfico, que podría costar más de 50 millones de pesos. Pero volvamos al tema. Según Juliana, ella nunca dijo que fuera una reunión secreta. Dijo que se planeó recientemente porque 15 días antes ningún notario de los muchos con los que hablo sabía de la realización de ese evento a dos días de las elecciones. Miren ustedes. Y empezamos a última hora y sin anuncio previo, todos los registradores de instrumentos públicos y los notarios del país fueron citados a una reunión oficial en Bogotá 48 horas antes de las elecciones cuyos resultados deberán escrutar. Juliana Ramírez. Mónica, hace ocho días nadie sabía de la reunión. Ellos encontrarán el próximo viernes con la superintendente notariado, el presidente Duque, la vicepresidenta, la procuradora en la universidad, Sergio Arboleda. Pero esto no fue todo. Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, también se despachó contra el expresidente. La libertad de prensa es norma que rige para todos los gobiernos, incluyendo el actual. Y desde luego el suyo. Le envió este recuerdo de perfilamiento a personas de interés en su época. Mayoría periodistas. Hay otros más graves con Noticias Uno. Y compartió el artículo del espectador, titulado, La lista de influenciadores a los que la presidencia les pone el ojo. Listado donde califican como negativo, positivo o neutro a periodistas e influenciadores en redes sociales, cuales eran monitoreados desde la casa de Nariño. La Flip publicó el listado porque el gobierno Duque invirtió 20 mil millones de pesos en publicidad oficial durante apenas sus dos primeros años de gobierno. En el listado se encontraban influenciadores como Miguel Polopolo, a quien el gobierno Duque catalogó como positivo y neutro durante los meses de junio a diciembre, y como negativo a personajes como Julián Román, Lapulla y Mafe Carrascal. La lista es interminable. Lo que nos llamó la atención fue la calificación de Cabal, pues la calificaron como positiva hasta septiembre, donde la tacharon y le dieron una nota negativa. Luego recordamos que para esas fechas Cabal se despachó contra Duque, o sea que ni entre ellos mismos se pueden decir nada. Gordo, marica, viajando por el mundo con 150 personas de comitivo. Terrible. Y todo esto mierda. Esa es la tal libertad de prensa de la que habla Duque. Daniel Coronel también fue calificado como negativo y neutro. Y aunque Duque dijo que los ataques a la prensa no tienen precedentes, le recordamos este ataque del expresidente Uribe contra Coronel en Televisión Nacional. Hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley. Por ejemplo, el señor Daniel Coronel se guarda tres años un video que según él contiene pruebas sobre delitos. El periodista tiene el derecho de proteger la fuente, pero no tiene licencia para votar el delito. Resulta que el video que se guardó Coronel fue el de Yidis Medina, quien denunció que desde el gobierno Uribe le ofrecieron prebendas para que votara a favor de la reelección. Coronel se guardó el video porque la misma Yidis Medina le dijo que no lo publicara a menos que le sucediera algo, pues venía recibiendo amenazas. Existía un acuerdo con la fuente, un acuerdo de secreto profesional que establecía que ese material no iba a ser publicado, sino cuando le pasara algo a ella o cuando surgiera un incumplimiento del pacto. Por estas investigaciones, Uribe mandó a chuzar a Coronel a través del Departamento Administrativo de Seguridad, también conocido como el DAS. Y por estos seguimientos ilegales, durante el gobierno Uribe fueron condenados la exdirectora del DAS, María Pilar Hurtado, y el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. Se acreditó que para los meses de abril y mayo de 2008, María del Pilar Hurtado presionó a sus subalternos para que obtuvieran información de Daniel Coronel debido a la molestia que le generaban al presidente de la República de la época los artículos publicados por dicho terrorista, razón para que se fijara como objetivo identificar sus fuentes, en pro de lo cual se realizaron actividades de seguimiento y vigilancia sobre este comunicado. De hecho, en uno de los últimos artículos de Coronel, titulado Lo que Uribe teme, menciona lo siguiente. Andrés Peñate, exdirector del DAS, manifestó que el presidente Uribe se encontraba muy molesto por los artículos que permanentemente éste sacaba, cuestionando su gestión o a él mismo. Quería saber el presidente de la República si el periodista se encontraba en el país y en lo posible, tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información. Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales, la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Según Coronel, metieron su número de celular en la lista negra de teléfonos para chuzarlo, por lo que reiteró que fueron condenados María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. Pero a Álvaro Uribe, quien al parecer dio la orden, nada le pasó. Y claro, ¿qué podemos seguir? Mónica Rodríguez también denunció que Juan Pablo Vieri, en aquel entonces gerente de RTBC, decidió sacar del aire el programa Los Puros Criollos por las opiniones de su presentador Santiago Rivas. De hecho, esta fue la crítica de la puya contra Vieri. Pablo Vieri es un hipócrita, un cínico y un mentiroso que disfruta callarle la boca a la gente que no piensa como él. Diana, estoy muy preocupado. ¿Cómo se llama? Santiago Ríos. Santiago Ríos. ¿Qué hacemos con él? ¿Él cómo está vinculado aquí a... Mónica Ríos. Entonces, ¿cómo hacemos para que no salga más de nuestros productos? Yo a Santiago no lo conozco, pero yo no puedo creer que Santiago piense que porque él habla en contra del gobierno, de una manera tan egocéntrica, piense que porque él habla en contra del gobierno, yo lo saco de la parrilla. Oh, la serie se acaba. Y si se vuelve a hacer los Puros Criollos por otra persona, no hay posibilidad que lo vuelva a hacer. Yo no hay posibilidad que en esa gerencia Santiago vuelva a trabajar con esa gerencia, con esa empresa. En ninguna compromisión de información. No hay posibilidad. Él no sabe, digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y si uno se está burlando, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo. Y eso me parece una parte de poco estúpido. Y poco después sigue insistiendo en esa idea. No, ni a más que tú dices lo de la puya. Todo esto porque Santiago Rivas criticó al gobierno Duque. Entonces Duque, ¿cómo así que sin precedentes?